Continuando con el curso planes y estrategias para el manejo de la vida en el paciente COVID, vamos con el tema número 5, toma de decisiones. ¡Maldición! ¡No puedo seguir haciendo esto, Rick! ¡Eso estuvo horrible, Mordita, si morimos! ¿Entonces concuerda? Bien, este video justamente trata de poder mostrar esos aspectos emocionales y nos hace recordar que el personal de salud, pues efectivamente son seres humanos, son seres biológicos que tienen una conciencia, un mente, un cuerpo, ¿no? Y definitivamente pueden también cursar con ciertas emociones, sentir miedo, como toda persona, y tiene que saber, digamos, en qué momento poder combatir todo ello. El control mental de la vida y es importante. Si, digamos, estamos viviendo ahorita este tiempo de pandemia con el COVID-19, no nos fijamos y no nos adecuamos, no tenemos esa capacidad para poder, digamos, situarnos en el contexto en el que estamos viviendo, pues hacer procedimientos avanzados de alto riesgo pueden ser contraproducentes para nosotros mismos y para el paciente. Mucha de, justamente, las cifras de infectados que estamos viviendo ahora del personal de salud, en parte es por ello. Vamos a preguntarnos por qué está sucediendo esto. Buscamos por qué, preguntamos a Dios, a aquellos que son creyentes, ¿no? Vamos a, justamente, vivir, y ya lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo atrás, la escasez del equipo de protección personal, las mascarillas, los uniformes, los lentes, los filtros, ¿no? Se han tenido que modificar muchos escenarios, ¿no? Y acondicionar un segundo trauma shock, un tercer trauma shock, una segunda UCI, una tercera UCI, una tercera UCI, y de esta forma, ¿no? Acondicionar, justamente, ciertos espacios, ¿no? Para poder tratar a esos pacientes críticos. Porque, definitivamente, el paciente con COVID-19 y con síntomas leves, pues, muy probablemente va a estar en casa o le vamos a dar de alta, ¿no? En una consulta rápida. Pero aquellos que van a saturar los centros hospitalarios son aquellos donde van a necesitar ciertos cuidados. Entonces, es importante, también, digamos, el acondicionar todo ello. También estamos cursando con esta pandemia con información que cambia en el día a día, ¿no? Probablemente lo que se había postulado a fines de febrero, inicios de marzo, no es lo mismo de lo que se está hablando ahora, y lo que se hablará también a fin de año, ¿no? ¿Cuánto durará todo ello? No lo sabemos. Todavía no hay una vacuna como tal. ¿Qué pasa si me enfermo y si caigo? ¿Qué pasa conmigo, con mi familia? ¿Y qué pasa con los pacientes? Entonces, es importante todo este aspecto. Muchas de las propuestas, también, que fueron apareciendo a nivel internacional, como era acá, por ejemplo, el uso de esta cajita de Resolve Box, vemos que, si bien es cierto al inicio, ¿no? La pudimos tomar como que era de gran ayuda, pues nos dimos cuenta y hemos aprendido que también nos brindó dificultades. Entonces, manipular justamente esta caja, uno se sentía como un dinosaurio, el tiranosaurio Rex, en los brazos estar demasiado cortos y pequeñitos y no poder manipular más allá. Entonces, es importante también, ¿no? El de tener esa capacidad para situarnos ante ello, y más que estar a la moda o seguir al pie de la letra las recomendaciones internacionales y lo que se ha hecho en otros países y en otros lugares, a condicionarlo de la mejor forma nuestras propias realidades. ¿No? Es diferente, ¿no? Si es que estamos hablando de un hospital grande, nivel 3, un instituto, o un hospital pequeño, en las regiones mismas, ¿no? En provincia. Entonces, es importante marcar bien esta diferencia para justamente saber con qué personal estoy trabajando, en qué condiciones estoy trabajando, y definitivamente, ¿no? El personal de salud es acá, pieza clave, ¿no? Está en la primera línea con este combate, ante esta pandemia. Entonces, vamos a tener problemas de logística, de infraestructura, de dispositivos, de recursos, y sobre todo de lo que es el factor humano. Logística y infraestructura. Se postula mucho acerca de los salones a presión negativa, espacios, ¿no? Que tengan que mantener distancia de cama a cama a dos metros. Pues definitivamente eso es lo ideal. No siempre vamos a contar con ello. Y de todas maneras, tenemos que ir a trabajar y hacer turnos. Entonces, es una decisión bien difícil. Y ese, digamos, ese riesgo al cual estamos tomando, pues definitivamente es importante, ¿no? ¿Con qué dispositivos cuento? Se postula la videolaringoscopía, pero en mi servicio no lo tenemos. O hay uno que no tiene pilas, o no sirve, o la batería ya no funciona, o se malogró y nunca más se arregló. Entonces, es importante también con qué estoy trabajando. Y mis recursos, ¿no? De ahí lo más valioso, pues, es el factor humano. Se consiguen muchos ventiladores mecánicos, o muchos videolaringoscopios, pero no hay el personal para que lo pueda manejar, médico, enfermero. Entonces, ahorita, esa pandemia también nos ha enseñado ello, de que el personal de salud es lo más valioso que tenemos. ¿Y es por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? O sea, no somos robots, no somos cyborgs, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Tenemos también una conciencia y sabemos donde lo que estamos expuestos y todo lo que estamos viviendo. Vamos a ver acá, ¿no? De que nuestros servicios se han convertido en una gran demanda de pacientes con canillas, ¿no? En otros países se han acondicionado estadios, iglesias, colegios, universidades, ¿no? Y definitivamente que si yo no tengo, digamos, una buena elección del paciente que le voy a dar esos procedimientos avanzados en diaria para que finalmente, ¿no? Pueda este paciente ser conectado a un ventilador mecánico, van a haber problemas. Sirven mucho los scores, sirven mucho los índices, ¿no? Porque definitivamente me voy a encontrar con 20 pacientes de los cuales por ahí van a tener indicaciones para llevarlos a un manejo avanzado de la vía aérea, pero, ¿no? Tenemos que ver también muchos aspectos, comorbilidades, la edad, en qué estado llegó, cómo está su imagen, cómo está su gasometría, cómo está su PAFI, cómo está su SAFI, ¿no? Cómo está la clínica del paciente, sus síntomas clínicos, ¿no? Cómo están sus funciones vitales de ingreso, con las técnicas y las maniobras que se hizo en un primer momento, mejoró, se podría atrasar un poco la intubación orotraqueal o definitivamente nada ha funcionado y ese paciente tiene que ir a intubación orotraqueal prontamente porque si no vamos a perderlo y cuando se decida llevarlo a esos procedimientos avanzados, ya va a ser demasiado tarde. Esa es la decisión, el pensamiento crítico y la toma de decisiones que todo equipo tiene que tener. Bien, entonces, ya se había hablado, ¿no? Que justamente el manejo de la vía aérea tiene que ser seguro, preciso y rápido, ¿no? Y situarnos, ¿no? Entre tres escenarios. El antes del manejo avanzado de la vía aérea, durante el manejo avanzado de la vía aérea y después del manejo avanzado de la vía aérea. Cuando justamente es lo que ha postulado, ¿no? En este caso, lo ha aprendido en China y en los demás países. El error, errar es humano, pero definitivamente cuando vamos a tratar pacientes, ahí el contexto cambia. Vienen las implicancias médicos legales, se habla del error médico, ¿no? Y, por ejemplo, Einstein acá postula que nunca cometió un error, nunca ha probado algo nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con el concepto de la mala praxis médica? La negligencia. Murió por negligencia y los medios audiovisuales, pues, quizás a veces no ayudan en ello y hay ese combate, ¿no? Entre el personal de salud, ¿no? Y los medios audiovisuales. Entonces, es importante si no tenemos el orden y la organización como tal, por ejemplo, ¿no? En un código bien establecido en el centro en el cual estamos laborando y el personal de salud cree hacer lo mejor conveniente y dar lo mejor de sí cuando se encuentra de turno, pues, no se va a conversar un mismo idioma y justamente se va a estar muy presto a que el margen de error sea más grande. Entonces, pues, definitivamente tenemos que saber que todo procedimiento de la vía aérea tenemos que cuidarnos primero nosotros mismos. primero yo, segundo yo, tercero yo y esto va a conllevar a que nuestro EPP sea el óptimo. Vamos a enfrentarnos a pacientes, ¿no? Que en domicilio se van a encontrar en mal estado, a pacientes que haciendo cola en la puerta del hospital, de la clínica, del centro privado, público, se van a encontrar en mal estado. Nuestro equipo de protección personal nos va a demandar y nos va a conllevar dificultades. Se nos van a empañar los lentes, vamos a sudar, nos va, vamos a sentirnos incómodos con todo este traje y definitivamente podríamos caer en depresión y ansiedad. Que si no nos ayudamos nosotros mismos como personal de salud y no compartimos en este caso las experiencias vividas, no soltamos todo lo que hemos vivido en el turno y no hacemos esta humanización en el personal de salud y en el paciente, pues podemos caer rápidamente. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Saturaciones del 67%, 87%, taquicardia, hipotensión, mal estado general de los pacientes en cuanto a funciones vitales y muchas veces ectoscópicamente cuando los observamos no lucen tan mal. Este virus nos ha enseñado ello. Que podemos tener un paciente que como se suele decir llegó caminando o el familiar lo trajo caminando bien pero le colocamos el oxímetro de pulso y esta quede saturada de una forma muy grosera y hacemos exámenes y sus valores son incompatibles con lo que estamos nosotros presenciando y viendo. Entonces ahí parte que si por ejemplo nos basáramos solamente en un aspecto pues probablemente todo paciente tendría que ser intubado y ser conectado a ventilador mecánico. para ello es el tema de la evaluación integral y la óptima elección del paciente que vería un manejo avanzado. Vamos a ver que en medio de toda dificultad hay una oportunidad no debemos ser definitivamente tampoco autosuficientes y caernos en la monotonía la resiliencia es importante y debemos pensar justamente y tratar de salir de esta pandemia a la cual estamos viviendo. Nos encontramos en una zona de miedo vamos a aprender de ello y cómo vamos a crecer de ello. Esa capacidad esa toma de conciencia justamente el reconocer que todos estamos tratando de dar lo mejor es lo que nosotros vamos a ir buscando formas maneras de ir adaptándose a esos nuevos cambios. Vemos que en esta batalla de los pacientes se han sumado también especialidades hermanas el personal de salud también ha viajado a apoyar a otras regiones donde la escasez es mucho más grosera. Entonces han habido acciones positivas dentro de todo lo malo y eso es justamente lo que nosotros debemos apuntar encontrar ese propósito como tal. Vamos a ver que cada cada proceso no tiene una fase tiene un orden ¿no? El tema de la elaboración de los protocolos es importante. El protocolo de manejo de por ejemplo vía aérea en el ambiente de emergencia el protocolo de manejo de vía aérea en una unidad de cuidados intensivos el protocolo de manejo de una vía aérea en una sala de operaciones y si yo no me he capacitado previamente con las recomendaciones actuales y con lo que me va a brindar seguridad pues por tratar de acoplarme a ello en aras de no contagiarme o disminuir mi riesgo de contagio puede ser contraproducente por eso el tema de la capacitación constante es fundamental los checklists las hojas de ruta las hojas para poder cotejar todo lo que vamos viendo como lo hacen por ejemplo los pilotos en la aeronáutica definitivamente es importante y va a ser de mucha ayuda y va a disminuir el margen de error el entrenamiento previamente ¿no? con maniquís si vamos a volver una vía aérea para posteriormente a ello pasar ya a lo que es por ejemplo el de poder abordar una vía en una persona entonces es importante vayamos a hacer esos procedimientos ¿no? al mejor intento y al primer intento si es una persona digamos no experimentada pues mejor diferir el procedimiento y amar al experto porque muchas veces por tratar de ayudar podemos hacer algo contraproducente y podemos terminar lesionando y empeorando la situación no olvidemos a veces menos es más entonces la simulación los entrenamientos tienen niveles para poder recién pasar allá tratar a las personas y una forma ¿no? de frases justamente recomendables ¿no? donde yo digamos puedo salir de esos estados de ansiedad depresión preocupación en el cual estoy viviendo en el día a día es me dijeron piensa en algo hermoso y me imaginé a toda mi familia otra vez junta reunida y todos pudiendo ser felices conversando abrazados y estar no con esos protocolos de distanciamiento y aislamiento entonces bien han habido ¿no? consenso y reuniones ¿no? de las sociedades de vía aérea a nivel internacional ¿no? se ha habido justamente ¿no? se ha mencionado la importancia de lo que es el proceso del manejo de la vía aérea segura como tal y vemos de que la obtención de la vía aérea definitiva no es nada más y menos que una red de factores interconectados ¿no? que finalmente van a apuntar a poder tener este manejo avanzado y cada uno de estos eslabones es importante por eso que debemos nosotros considerar a tomar el manejo avanzado de la vía aérea como todo un proceso y no solamente centrarnos en la colocación del tubo de calzar mi laryngoscopio o mi video laryngoscopio en la cavidad oral e introducir el tubo y listo maneje vía aérea el manejo de vía aérea va mucho más allá de eso no olvidemos los principios reanimar antes de intubar optimizar los estados antes de hacer el proceso avanzado ver cómo está el aspecto anatómico de mi paciente evaluar previamente si hay un signo de dificultad ver el impacto fisiológico y sobre todo qué plan voy a elegir y con qué cuento para poder darle solución a todo este procedimiento a este paciente vemos acá los algoritmos que justamente plantea la sociedad segura de vía aérea de Nueva Zelanda y Australia vemos acá las recomendaciones canadienses de qué usar y qué no usar justamente cuando manejamos una vía aérea avanzada vemos las recomendaciones europeas también de Italia España vemos acá a la sociedad europea de vía aérea y todas aquellas con las recomendaciones que han ido lanzando mediante el transcurso de todo este tiempo y finalmente cuál es el resumen de ello orden organización y brindar seguridad en todo momento el personal de salud es lo más valioso que tenemos entonces debemos dar un énfasis en ello podemos tener ciertas técnicas de entrenamiento psicológico basadas en lo que es evidencia respirar profundamente hablar positivamente hablarse positivamente de uno mismo visualización y simulación de la técnica enfocarse para lograr la atención selectiva en lo que estamos haciendo y de esta forma pues la concentración va a ser muy importante para poder obtener y tener éxito en todos mis procedimientos que voy a hacer con mi equipo el control mental de la vía aérea hemos visto de que el mundo se ha unido para poder darle solución las sociedades como por ejemplo la SANG o la IMS y todas ellas se han unido para poder justamente dar lo mejor a los pacientes la intubación protectiva como lo postula George Kovacs con la guía canadiense y vemos acá todas las recomendaciones que nos han brindado las sociedades utilice el videolaringoscopio cubre a tu paciente con una mascarilla trata de no bolsear sella la región facial con dos manos no hagas selle coloca los pulgares abajo en forma de una V bien ten tu coche de vía aérea elige lo necesario para ese paciente y que no te falte nada en ese momento optimiza el número de personas trae al equipo más experto al médico más capacitado al enfermero más capacitado bien y si hay un entrenamiento previo con la caja aerosol box y con esas bolsas a presión negativa que brindan seguridad pues hacerlo pero si no tengo experiencia en utilizarlos y esto va a ser un problema pues simplemente se difiere y listo se ha reportado que cuando se retira la caja aerosol box y sobre todo estas bolsas genera turbulencias y definitivamente ahí la liberación de los aerosoles va a estar presente bien vemos de que Perú también ha sido parte y ha participado en cuanto a la batalla de esta pandemia acá hay una creación de un médico anestesiólogo peruano de la provincia de Huancayo en este caso el videolaringoscopio con doble canal para intubación y aspiración del doctor Bernabé ganó la patente con esta creación un videolaringoscopio artesanal que justamente permite el de poder acá aspirar y poder ventilar y justamente lo tenemos acá ¿cuál es el concepto? unió estos cables que es un boroscopio y con una impresora 3D fabricó este equipo y de esta forma se confecciona un videolaringoscopio cuando a veces no se cuenta con los recursos como tal y es una muy buena opción para poder digamos utilizarlo y poder contar con uno de nuestros servicios arriba vemos justamente nuestras máscaras protectivas que definitivamente no se recomiendan para el personal de salud pero es una forma también de técnicas artesanales si bien es cierto no con una evidencia alta pero validadas como tal que van a permitir el brindarnos seguridad vemos que también a nivel internacional latinoamericano y Perú ha participado justamente de todos los congresos que han habido a nivel mundial acerca de lo que es el manejo de la vía aérea han habido webinars y ahora el Zoom el Google Meets y todas las herramientas los tics audiovisuales y las tecnologías de la información que nos han permitido justamente el seguir capacitándonos en toda esta batalla de esta pandemia ¿no? entonces lo que podemos concluir en cuanto al control mental de la vía es que el error humano es inevitable somos personas somos seres humanos pero si nos basamos en una cultura segura preventiva pues vamos a tener grandes posibilidades para poder controlar el éxito no está determinado únicamente por un factor ni por el videolaryngoscopio ni por el dispositivo que voy a utilizar sino por todo el proceso de intubación en su totalidad depende de una red interconectada de factores más allá de que si es una clasificación de Cormac 1, 2, 3 o 4 la vista de la estructura glótica los obstáculos anatómicos al cual me puedo enfrentar con mi paciente obeso cuello corto ¿no? para poder finalmente colocarle un tubo orotraqueal todo esto incluye la preparación previa a la intubación un operador con experiencia el más calificado el experto corregir alteraciones fisiológicas y disponer de dispositivos y personal de respaldo entre otros resumir todo digamos el abordaje de la vía aérea consta en decidir justamente si mi paciente va a ir a una intubación orotraqueal una vez decidido ello evalúo la dificultad una vez evaluada la dificultad decido a qué secuencia voy a irme con este paciente viene ya la técnica y mi expertiza en la cual yo estoy preparado y finalmente ya cuando el paciente se logra ser intubado la conexión al ventilador mecánico y los protocolos de sedación analgesia y idealmente ya para que pueda pasar a una a un ambiente de sala de cuidados intensivos bien y de esta forma hemos abordado toma de decisiones en el manejo de la vida y en COVID-19 les de la vida de la vida la vida Gracias.